Primero porque el programa que sale hoy es eso, apostarle a la colaboración que nos va a tener. Apostarle a la colaboración para poder evitar mejor atención. Como por tercera relación es para los extranjeros y no americanos que están en cita durante esta temporada. Por eso se les da más para el apoyo muscular en la ciudad de Chile y en la ciudad de Chile. ¡Gracias!